bienvenidos al canal sagrada manifestación de dios es una alegría inmensa tenerlos aquí en este vídeo traigo una oración muy poderosa al santo de la buena suerte en los juegos san cono para aquellos que necesitan desesperadamente buena suerte en los juegos de lotería o apuestas muchas personas han tenido resultados rápidos y positivos con esta oración el secreto es orar con mucha fe y creer en la espiritualidad para que tengas el resultado que quieres lograr estar en un lugar tranquilo cierre los ojos respire profundamente y conecta con la poderosa energía del santo de la buena suerte glorioso san cono invoco en este momento tu poderosa intercesión en mi vida financiera el señor que siempre ayudó a las personas menos favorecidas y pobres que estaban pasando por dificultades y serios problemas económicos desesperados por tener dinero rápido ven en mi ayuda en este momento de angustia clamo por tu presencia y por tu ayuda espiritual poderoso santo de la buena suerte vengo a través de esta oración a pedirte que me ayudes manifestando buena suerte en mi vida para que tenga caminos de prosperidad abundancia y riqueza pido las bendiciones de dios padre creador del cielo y de la tierra para darte permiso para que me ayudes a tener éxito en cualquier cosa que me proponga glorioso san cono que en vida siempre se dedicó a la promesa de dios ven a ayudarme para que tenga buena suerte en los juegos apuestas y loterías que todo lo que toco me trae resultados positivos y que siempre estoy por delante de los demás jugadores que la suerte siempre esté a mi favor y que tenga resultados claros y directos sea siempre mi aliado cuando juego y aumente mis posibilidades de acertar en los juegos y apuestas muéstrame los números de la suerte y haz que mis números sean sorteados tengo fe y certeza de que mi oración será atendida y que el señor tendrá misericordia de mi situación ya que actualmente estoy enfrentando serios problemas financieros ayúdame a ganar mucho dinero para poder pagar todas mis deudas tener una vida feliz y cómoda ayudar a mi familia a mis amigos y también ayudar a los necesitados poderoso santo de la buena suerte hazte presente en los momentos en que juego y ayúdame a ganar guía mi mente para que tenga equilibrio y sabiduría para que mis estrategias sean asertivas guía mis ojos para ver las oportunidades de atreverme en mis jugadas y bendice mis manos para que todo lo que toque prospere y de buenos resultados santo de la buena suerte espíritu iluminado ven y fortalece mi intuición ayúdame para que pueda ver tu poder y tu buena voluntad en ayudarme bendíceme y ayúdame a salir victorioso en mis apuestas concédeme este milagro urgente para que gane el bendito dinero y tenga estabilidad financiera que tu poderosa intercesión me haga ganador de un gran premio de juegos apuestas y loterías el señor conoce mis dificultades y necesidades se asegura de que los números sorteados sean a los que apuesto haz que la suerte esté de mi lado y sonríeme de inmediato tráeme un fuerte aura ganadora para que pueda lograr mis objetivos de ser un gran ganador glorioso san cono honrado sea tu poderosa presencia en mi vida tengo fe y certeza de que mi oración ya está siendo escuchada y respondida y seré el próximo millonario amén respire profundo abre los ojos y agradece a san cono su presencia en este bendito momento no olvides dejar en los comentarios soy apoyado y protegido por san cono y seré el próximo millonario amén su ayuda es muy importante comparte este vídeo con tus amigos y familiares y no olvides suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos y ayuda a que nuestra oración llegue a más personas gratitud gracias